hola a todos primero este es el tip que uso lo pueden ordenar en la internet por si hay una tienda de credit paint cercana lo pueden comprar ahí como ven acá primero comienzo con las partes de arriba y de abajo y después comienzo con las partes de las orillas primero pegas el de arriba luego el de abajo siempre asegúrate de que quede bien pegado como ven ahí ya está poniendo el de al lado y siempre usen el tape ancho de esa manera pues se hace más fácil poner el papel como ven ahí no me cuesta ponerlo y si el papel pues esté un poco angosto de las orillas pues nomás cortaré otro otro pedazo de tape y ponlo para que lo tape y luego asegúrate que todo esté bien cubierto para que nuestra pintura muchas gracias